El martes 23 de enero de 1990 cayó al impacto de decenas de disparos de armas de fuego en una emboscada que le atendieron sus enemigos cuando regresaba de una reunión con la comunidad de Río Lagarto. Cruzando por Río Lagarto venía Paulino ese día, su sobrino Bonifacio, como toda compañía, nadie se lo imaginaba de lo que sucedería. El martes 23 de enero la tarde estaba nublada, al cruzar por el arroyo se oyen disparos de bala y al instante de esos hombres mueren en una emboscada. Hombres viles y cobardes, ser y maruines que quieran, de esos que matan por pagar, de esos y más que son eran, los que quitaron la vida a Paulino Martínez de Elia. La Argentina de origen, por su gente lucho siempre. Y su vida la apostó, porque gran hombre consciente, contra el gobierno y los ricos que han explotado a su gente. Como profesor de lingüe, se integró a coalición, y como el pueblo formaron el curso de organización, para el comparte se armaron de justicia y de razón. Ríos y lágrimas y sangre, vio correr toda su vida. Sufrió cárcel y amenaza, luchando por la justicia, defendiendo los derechos de esta región querida. Aquí ya trafica fecha, la aurobra partió tembrando. Porque alterarse al pueblo, que mataron a su hermano, los triquis lloraron tanto, como nunca me han llorado. Paulino Martínez de Elia, vivirás eternamente. Entre el pueblo que amaste, serás guía de esos gentes. Con este tuldial de lucha, hasta la victoria siempre. Ya con esta me despido, porque la tristeza es mucha. Ya me voy a retirar, de todos los que me escuchan. Aquí termina mi canto, pero va a seguir la lucha. Aquí termina mi canto, pero va a seguir la lucha. Aquí termina mi canto, pero va a seguir la lucha.